buenísimos días aquí empieza un nuevo blog y en principio vamos a ir el jose que está por ahí y vamos a hacer unas cositas muy interesantes pues yo soy miguel y esto es cucha que te dedicas lo que estaba diciendo estamos aquí bueno josé se ha puesto para llevar a estar en el solito pero claro él lleva el andado y para él no hay problema entonces estamos esperando a ver hoy a javi porque nos vamos a ir a comer hoy es domingo y nos vamos a comer ya está y ya o poco a poco iré mostrando porque es que no recuerdo en el nombre del restaurante donde habíamos hecho la reserva leche parece que era más que quiero grabar yo yo solo pero bueno que estamos aquí bueno esta gente o se tiene que subir porque el acceso es distinto entonces puedo probar con javi y y nada y va a subir y estamos almorzando en la parte de arriba de la terraza de el coliseo así que nada bueno a ver si ahora cuando vengan esta gente ya grabó algo para que no digáis el miguel va solo como las locas niña que te digo una verdad que yo para mí no me hace parte nadie anda todo para mí todo para mí por ahora que aparecer jose que parecía que estaba yo solo y por aquí si nos vemos nos vemos la veero y el javi sin niños sin niños sin niños sin dientes a disfrutar a disfrutar porque hoy hemos dicho de que un día para nosotros sí por favor para los cuatro finales estamos probando este sitio que era bueno no habíamos venido nunca y bueno por dentro es muy bonito y al solito ya que estamos aquí pero el jose probando con su cámara y los maricones que están comiendo y están ahí mirando los móviles mira yo sin móviles y con dos hijos en el mundo eso es lo que tenemos que aprender que cuando se está de fiesta hay que abandonar los móviles hombre o sea no te da por ir aludido y lo que pasa que estoy buscando las fotos que nos ha hecho javi para compartir tan fácil siempre hay una escucha para que nos veáis en el momento que estamos poniendo para que nos veáis bueno está no 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 lo hago porque si no la gente sabe dónde estoy bien y no puedo atender a tanta gente es lo que yo digo que no hay que dar tanta información a tiempo real no a tiempo pasado como la cámara gorro exacto estamos comiendo aquí en el coliseo en san sebastián aquí en huelva hoy es la hoy es domingo no sé cuáles son las tres menos 20 por nada por aquí esperando lo que tarda la comida todavía no nos han cogido la comanda ni nada no todo el venir 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 que ya mostraremos al venir que es que hemos hecho sí estupendo vamos a partir de ahora y a lo del venir sí que al igual esta noche bueno esta tarde hemos dicho de quedar con él sí en fin no sé si se presentará pero si no pues ya lo conoceréis niña ensaladilla de gambón y donde está el campo mirar gambón o yo me ha tocado me ha tocado nosotros no somos de costa de esta de pit y minis pero no 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 todo la sabadilla ahí en su plato con patatas soy un serranito me ha tocado mi asa flamencín ah yo comido que está apareciendo la tarde muy bien muy amena muy divertida todo ahora grabo yo al revés para que veáis la fachada tan bonita que tiene este bueno pero te estoy preguntando porque ahora mismo hemos parado en el Red Lion que bueno lo de nuestra época es la Génesis de toda la vida la Génesis que después fue el Cochabamba claro pero esto es la Génesis y esto es la Génesis de la planta de arriba el Cochabamba está más para allá porque yo he venido ya nos vamos a pelear así en la zona oscura lo está viendo en fin que la han puesto en la mar de bonito y ha puesto a toda la gente como ay 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 al revés laio al revés laio como si fuera esto como yo yo morreo aquí en la Génesis es verdad con mis novias con mis novias porque aquí era la planta de arriba era la de lento y la de abajo la de música los que viven lo recordarán y nada más que un morreo me da yo ahí bailando lento qué lástima eh pues esto es lo que tiene la vida a ver cambia pues fíjate ahora pues vamos a tomar café porque es muy temprano son las 4 y pico fíjate tú antes veníamos por los whisky a morrearnos y ahora un café a las 4 de la tarde que la acción pero que escúchame que son las 4 y a eso de las 6 se pone esto ooooh te quiero decir o para darse otro morreo con quien haga falta que es buena respuesta nada más que te digo eso niño nada más que te digo eso ahora mira ahora los niños no, que es luz oh, espérate que me voy a poner las gafas que se ven todos los feos que tengo en la cara maravillosa también oh, que pedazo de cámara ahora me he instalado en el móvil niña verdad, verdad oh, rorosta pues mira es lo que estábamos hablando oh, rorosta mira otra vez mira la facha que bonita parece como mudeja que sí pero vamos esto encalao así y en negro con el símbolo ha sido toda la vida el genesis canto relajo relajo hola y ahí está la Javi y el vero cuando yo vine era hasta ahora estaba así y aquí yo lo decía no, tío, tiene eso no lo ha dicho el Benny no, el Benny pero bueno estamos aquí al lado ay vaya por dios estamos aquí al lado del Benny yo me voy a tomar café yo me voy a tomar café me voy a tomar café después lo ha dicho Benny sí, sí, sí porque estamos aquí al lado que nos ha dicho que era el... el trastero el trastero estamos aquí al ladito pero vamos a irnos para allá que yo vine a tomar café de con un taxi que está ahí en la parada tú... tú te quedas aquí con las personas o te vas a casa, mira mejor te quedas aquí yo me vuelvo a mi casa este dice que será para casa este dice que será para casa este se queda aquí el Javi se queda aquí el Javi se queda que sí yo me quedo en mi casa el Javi... y tú también, a ver... hombre, amigo de aquí no me mueve nosotros nos vamos a... a donde sea al trastero y después he venido para acá hombre, que si vuelvo aunque sea con los dos niños pero vuelvo pues yo me voy para casa gracias gracias que ha sido todo vida chica la pues ahora de vieja sí el Javi me tiene amigas pues si yo te contara si yo te contara pero bueno estamos de alegría que te calles ya que no que tú recibo mi vomito pero que eso de que yo... que desagradable el tío mira, acabo los matrimonios como cuando te haces los matrimonios la foto esa es la moda no, cuando te haces la foto es la moda vete el Javi para dentro que me está viendo mi nuera ay dios mío si no quiero que sepan fui a Ternegro fui a Ternegro que lucha fui a Ternegro estoy viendo el negro estoy viendo el negro ay que lo he visto que lucha Mari que lucha que la tita ha ido a al Mercadona porque era poquita cosa sabe lo que tiene que comprar y como la canicería está aquí cerquita pues puedo y yo me puedo acercar yo solo que eso que voy a comprar chuletas y no me acuerdo que es lo otro ahora miraré el área y apoyamos para adentro aquí a la carnicería Jara vete vete te voy a hacer propaganda ¿no? a ver si me regalas a ver si me regalas algo qué malo ahora os enseño yo todo el escaparateo que tiene este aquí a ver si me regalas a ver si me regalas Te voy a mostrar esta grabitao y tal vez te voy a hacer que te he despegando a ver si me regalas me voy a dar una y una otra una otra otra esta es te voy a dar las carniceras mira Mira, esta gente tiene el monopolio en todo el barrio, porque esta es la carnicera, la hermana es la del barrio. Una familia también por ahí tiene la pescadería. Y este que también tiene su mérito es el cortador de jamón, el Pepe. Pues ya me he encontrado con la tita Remy. Ella ha ido al Mercadona. Ha hecho hoy y los manda muy bien. Porque mira, hay un pan guasa de la marca Hacendado. ¿Sabéis lo que es el pan guasa? Bueno, pues después lo enseño. Bueno, pues hay un pan guasa de la marca Hacendado. Y el otro día, que ya me la traigo otras veces, pero cuando fue el otro día al Mercadona, que se lo encargué, me trajo unas cosas que parece gusanito, pero plano. Está muy rico, ¿eh? Pero se equivocó. Pero hoy me la ha traído bien. Hoy me la ha traído bien. Come tantas cosas a este hombre que yo, la verdad. ¿Yo? ¿Los antojo de Miguel? Sí, tantas cosas que siento. ¿Verdad, venga? Sí. Y nada, y ya hemos hecho las cuatro compritas que teníamos que hacer hoy. Lo último que hemos ido al Morito Morito. Que... Y eso. Que niña. No sé si enseñas el honor. Tomálo. Pégalo. Cógelo. Pégalo. Mira. Porque tú sabes que las fruterías muchas veces las costó. Mira. Mira qué pedazo de tomate. Señalo bien. Ese tomate. Es un tomate solo. De este tomate es rosado. Y como tiene un bollo, ¿eh? Como tiene un bollo, me lo ha dejado a 60 céntimos. ¿Lo abro? Abre no. Me lo ha dejado a 60 céntimos, niña. Pero tiene un bollito, que ese bollito se lo quito. Y por dentro están tomates recios, recios, recios. No pesa nada. Y el tomate pesa un kilo, por lo menos. Chiquilla, rompe la bolsa. No. Hoy vaya, por Dios. Es que quiera aprovechar la bolsa por regalo o algo, ¿sabes? No, para meterlo luego, hermano. Uy, el tomate. Mira, tomate. Uy, mi, mi. Mira. Mira. Señalo más a la cámara, hija. Súbelo más. Súbelo más. Súbelo más. Viste que tomate. Señalo. Si lo pongo por aquí. Mira, 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 mira. Viste que tomate. Eso es así. Y lo que tiene es un bollito ahí arriba. Y ya está. Y eso se lo corta ahí. Y eso se lo cortamos. No vea cómo nos ponemos. No vea, eh. No vea. Ay, que sabe comprar. Ay, que sabe comprar. Tomate rosa antiguo. Anda. Además vintage. Además vintage. Antiguo. Bueno. Pues ya que la moschuelo para su olivo. Ella se va para su casa. Yo para la mía. Y mañana será otro día. Y mañana será otro día. Y mañana será otro día. Un poco. Que pega. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa. En la mesa Camilla, Mari. Aquí estamos. Tengo una calor. Un zogue. Un qué? Yo no sé. Un zogue. Un zogue. ¿Zogue qué? Ay, que eso de que yo no sé si estoy cayendo malo o lo que eso. Pero estoy moqueando. Estoy con lato. Sigo sin fumar, eh. Eso sí. Sigo sin fumar. Hay que escucharme que es verdad. Mira, desde que el viernes ya no fumó. ¿Sabes? ¿El viernes fue o el jueves? El viernes. El jueves te... El jueves fue. Bueno, no sé. El jueves fui al médico. No sé. Llevo cinco días. Bueno, desde el viernes no fumas. Niña. Que ton más horrorosa la ha entrado, eh. Ha sido. Deja de fumar. Y empieza a toser. Como... Pero está todo... Los viejos, los viejos. De pueblo deserta sin boquillas. ¿Sabes? Así. Pero que bueno, que... Que... Yo me supongo. Las que... Porque es verdad que hay mucha gente que ha comentado de que también dejaron de fumar gracias a... A esto de... A las pastillas. A las pastillas estas. Entré por comentaros de... En fin. Compartir experiencias. A mí me ha entrado una tos. Pero vamos. Seca, seca, seca. Porque no va a ser muy exagerado. Pero... Súper seca. Que de hecho me hago daño hasta en las cuerdas vocales, eh. De lo seca que es. Y hoy parece que estoy boqueando una huella. Pero yo no sé. ¿Cuándo fue cuando no era capaz... No te salía ni la voz? Ayer. Ayer no le salía ni la voz. Bueno, la cuestión que son cinco días sin fumar que es maravilloso. Es que a todos le sacas un pero, hijo. Esto. Ya es la tercera vez que estamos grabando. Y le digo, José, actívate. Para arriba. Él es Miguel Saborito Muñoz. Yo sí. Yo sí. Yo soy como la Manolita Chen. Manolita Chen. Que se llama Manuel Saborito Muñoz. Pues él es hermano de la Manolita Chen. Yo soy también. ¿Qué pasa? Porque es que le digo, ni chiquillos. Vente para arriba. Vente una gracia. Por no que el... Escúchame. Lo que habéis visto de estas semanas. Que estábamos por ahí comiendo. Por no que el tío... ¿Te acuerdas que dijo de que se iba? Que se fue, eh. Y nos dejó allí tirados. Tú te crees. Y no me vengas. Que ahí ya estoy con el dolor. Pues ya estoy con el este. No, no, no. A mí me deja tonterías. No, 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 no. Que se fue. Está igual desagradable. ¿Qué? Que no, que? Que me viene. Claro. Y que le estoy diciendo a ella. Entonces que él no, 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 no. Lo dejaré para la zona oscura. Ay. Bueno, pues eso, pues. Él se fue. No, pero... Que te fuiste. Ya te has ido. Ahora no te vengas a esto. Se fue, niña. Pero vamos. Nosotros ni pena ni gloria te quiero decir. Adiós. Adiós. Encantada, encantada. Adiós. Adiós. Bueno, pues, pues. Nos fuimos nosotros al trastero. Y estuvimos allí. Que de hecho. Jeje. Vino los padres de Javi. Padre de los niños. Lógicamente. Porque eso se diría por los trajeron sobre las cinco y media. O las... Sí. Las cinco y media a las siete. No sé. Pues... Allí... No veo... No veo el margen cada o. Cinco y media a siete. Claro. Cinco y media a seis menos cuarto, no. Cinco y media a siete. A ver, José. Tú estabas allí. Es que tú estabas allí. Que antes de ir al Baeste. Habíamos ido al Derbeni. Ya habíamos bebido cerveza. Ya habíamos comido. Todas las cervezas que yo he hecho. Yo... No me voy a acordar. Si eran las cinco o las siete. Total. Que se unió a la huelga los padres de Javi. Los padres y los niños. Que son un rollaote. Los padres de Javi son un rollaote. Y los niños. Porque claro, los padres se habían quedado con los niños. Para eso. Para que saliera Javi. Saliera... Vero. Sin... Tú sabes que para nosotros no es una carga. Pero para que les dieran libertad, ¿no? Y muchos... Muchos fines de semana. Sin días alternos. Pues se los llevan los padres. O los padres de uno, los padres de otro. Hacen... Hacen... Bien de abuelos. Porque es que a nosotros, la verdad. Como todos nuestros amigos tienen hijos. A nosotros nunca nos han estorbado los niños de nuestros amigos. ¿Sabes? A la hora de salir. Porque aparte... Hombre, si son niños malajés, sí. Pero digo, niño malajés. Que está aquí tú ya. Ya, ya. Malajé eres tú. Que no dejas presa a las personas. Total. Que los niños nunca nos han estorbado. Porque la verdad que los... Los críos... Es que luego se prestan mucho a... A los juegos con los mayores. Como nosotros los tratamos como si fueran ya adultos, ¿sabes? Pues estamos... Eso. Pero claro. La pareja como pareja. También necesita... Claro, están ya los niños. Su ratito de esparcimiento, ¿no? Están hartos de niños. Pues de vez en cuando, pues abuelo, quédate con los niños que nos vamos a ir a comer, aunque sea por ahí con unos amigos. Sí es cierto de que yo siempre he aconsejado, yo he aconsejado siempre a todos mis amigos que han tenido niños de que cuiden, que vale que esté muy bien, sé papá y sé mamá, ¿vale? Pero que la pareja hay que cuidarla de igual o más manera. Porque suele... Son cosas de la vida y suele ocurrir. De que no van viajes solos, no van esto, porque pasa de que... Nada más que son deberes, deberes y obligaciones. Claro. Y eso tampoco lo veo bien. Es que eso tiene un nombre, ¿sabes? De papá y mamá. Dejan de ser pareja para ser padre. Y no... Hay que ser padre, pero también hay que seguir siendo pareja. Claro. Pero bueno, ahí están ya los sentimientos de culpa de las madres, los sentimientos de culpa de los padres. En fin. Que es un mundo que yo, ya, no lo tengo. Él, él, él. Yo no lo tengo. Yo me hice de muy jovencita, me hice la ligadura de la trompa. Dije, yo paso de estas tonterías. Así que listo, digo, yo no. Yo libre, libre. Aunque después me digan... Zorra. Que bien traído, que bien, que bien hilado, que bien hilado. Te ha parecido a la Sonsole. Que bien lo ha hilado, que bien la es. Que niña, que... Estás en tu mejor momento. Zorra. Que os parece la canción de... A mí me encanta, ¿eh? Yo de la entrada digo que me encanta. Es como se suele decir de... Bueno, salvando muchísimo, muchísimo la distancia. De Lola Flores. No canta, no baila, pero no te la pierdas. El mensaje. De la que va ahí a Eurovisión. Que ha ganado el Festival de Venido de Fe. ¿No? Sí. Ha ganado la Nubulosa. Nebulosa. Que... Yo ya lo había escuchado un montón de veces en el Instagram. Yo no sabía ni que esa muchacha se presentaba. Yo que sabía. Si yo no sigo el F. Esa muchacha, si está ya... Me está ya jubilado y todo. ¿Eh? ¿Eh? Me hago el tonto porque digo... ¿Qué tiene que ver? No, mira. ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa... La canción... La canción está guay. Por lo que está diciendo él. Por el mensaje. ¿Por qué? Porque ahora mismo ha pasado con esa canción... Como cuando en su época pasó con la de Alaska. Con la de que le importa. O sea... Es una canción muy reivindicativa. Muy... Muy para la mujer. ¿Sabes? Es reivindicativo. Ya que el año pasado no le pudieron dar la de... Con esto... Más, 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 más... ¿Os acordáis? Que también tenía un... Un mensaje. Un mensaje detrás. Pues... En esta ocasión. Pero... A mí me gustaba más la otra versión. Pero... Vamos con los mensajes. Que sí. Que la gente dirán... Ay, es que no soy feminista al que te llamen zorra. Claro que no. Claro que no, chiquilla. Pero que hay mucha gente todavía en el siglo... Estamos veintiuno, ¿no? Sí, veintiuno ya. No, ya no. Llevamos ya veintitantos años. En el siglo veintiuno. Que... Porque una mujer sarga... Sin... Sin niños. Le digan... Cuidado que es padre. ¿Sabes? Cuidado que esto. Pues esa es una... Zorra. Pues como los maricones. Que a nosotros... Nos decían maricones. Y muchas veces... Me veréis a mí hablar... Eh... De maricón para arriba, maricón para abajo. Pero es por eso. Porque se utilizaba como insulto. Y hay que empoderarse. Y coger los insultos. Y pasártelo por el arco del triunfo. Es que... Como... Como la canción... Es lo que yo pienso. Una canción que tuvo... Que hizo Mecano en su día. Que Mecano era otro visionario. Mecano, el grupo, era visionario. Era como Nostradamus, eh. Con las piedras que nos han tirado. Nosotros nos hemos hecho nuestro muro. Y esas... Esas mismas palabras con las que nos intentaba ridiculizar. Son las que ahora nos... Como dice él. Nos empoderan. Somos maricones. Que te digo una cosa. La muchacha que se pinta. Que sale a la calle a disfrutar. Es una zorra. Pues una zorra. Pues una zorra. Por eso lleva su cuerpo. Porque... A mí no me gusta que a una mujer le llame en zorra. Como no me gusta que a un... A un chaval le digan maricón. No me gusta. Te quiero decir. Yo me lo digo de... Ay, maricón. Ay, qué dolor de cabeza tengo. Ay, estoy harta. Estoy harta de la vida. Pero me lo digo así en plan... Cachondeo. O entre los gays. Si es verdad que no solemos decir mucho. Mira, maricón. Te voy a decir una cosa. Que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Y lo tomamos como aguasa. Pero eso es una cosa. Yo me lo digo. Ahora que venga alguien y que me diga... Eh, maricón. No sé qué, no sé cuánto. No. No, porque eso... Tú tienes que ser maricón para decir maricón. Y tienes que ser muy zorra para decir la otra. Zorra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, puta? Y es que es eso. Es que ya está. Pero qué bueno. Es que no vamos a polemizar con que si esto... La canción es marchosa. La nubulosa... Pues no sé en qué punto quedaremos. Como la remedio... Por ahí andaremos. Pero que me ha gustado mucho el mensaje. Porque hoy en día... Yo qué sé. Lo mismo se da el pelotazo. No es una canción para visión. Porque la verdad que no lo es. Pero... Que es lo que estamos hablando y es lo que ha dicho él mil veces ya en este vídeo. Es el mensaje que transmite la canción. Y que es muy maricona. Que es esto. Es una canción maricona. Y como los Eurofans somos gran parte de nosotros... El 89% de los fans de Eurovisión son... Maricones. Maricones. Pues qué pasa. De que gana una maricona una mariliendre. ¿Sabes? Porque ella está casada y esto. Pues ella es una mariliendre. ¿Qué es una mariliendre? Pues las amigas de los maricones. La típica amiga de esta tipazo que suele acompañar a los maricones. Pues eso es una mariliendre. Y es un maricón más. Claro. Con coño. Como nosotros decimos. Es un maricón con coño. Ya está. Pues eso es una mariliendre. Así que ha ganado una mariliendre. Como buen maricón. Y muchos éxitos para ti. Forra, forra. Nebulosa. Y ya está. Que nada. Que es que os parece la canción. También me gustaba mucho el... El Jorge. El Jorge. Pero bueno. Es que está muy bueno. Pero bueno esto. Hay que de Jorge. Que vamos a dejarlo para la zona oscura. Vamos a dejarlo para la zona oscura. No te lances. Así que nada. Que otra cosa más que iba a decir. Suscríbete. Si no estás suscrito. Dale a like. Y comparte. Y ya sabes. Si no te quieres perder. Todos estos vídeos sin sentido. Comenta. Pues nada. Comenta. Comenta. Y le das a la campanita. Y todas estas cositas. Que en cualquier momento te puede saltar un vídeo. Como el del otro día. Que no te lo esperas. A mi me apetece hacer un directo. Porque estoy yo. Y tengo yo muchas cosas que largar. Así que. No sé si. Este viernes no prometo nada. Eh. No sé si hacer un directo por Facebook. Y nada. Que quieres poner. ¿Cuál es nuestro Facebook? Nuestro Facebook es. José Miguel González. Ea. Que raro nuestro Facebook. Pero vamos. Que dice que este. Que si pone escucha que te diga. También te parece. Niña que me voy. Que nos dejan para la zona oscura. Chao. Ya puedo hablar de Jorge. Si. Maripón. Que guapo. Que bueno. Que bien le sienta el pantalón. Las cosas estas. No sé si es pegá. Que lleva por aquí. Que pedazo de culo. Es que. Todo. 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 Es que ese niño. Es que desde que salió. Madre mía. En operación triunfo. Lo dije. Digo. Este niño es un bombo. Está separado. De la mujer. Yo no quiero decir nada. Pero se hace separado de la mujer. Si. Pero bueno. Que malo eh. No hagas ruido con la mesa. Hombre. Porque lo ha salido. En este vídeo. Sale como muy liberado. Tu comprendes. Ay. Esto es lo típico. Que pasa a las típicas mariquitas viejas. Si. 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 Pues no. De viejo eh. Seré. De viejo. Tú eres más yo que yo. Nada más que. Ahora no tengo yo que decirlo. Tú eres más yo que yo. Que te llevo seis meses nada más. Pero. Es. Es. O no es mayor que yo. A mi me tiene muy estropeado. Lo que me tiene muy estropeado. No te justifique. Maricón. No. Si lo que me tiene estropeado. Es los 34 años que llevo contigo. Que te creía que iba a decir. Posarte por puertas. Estás a tiempo. Y porque no te va tu. Porque yo no estoy amargado. Mira mi cutis. Mira mi cutis. Yo como el Ramón. Ese que me. Ah. El Ramón es. Se han blanqueado los dientes. Niño que bien le ha quedado. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Estupendo. Aquero sol chiquitino. Deja que lo coja. 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 Deja que el rojo de los hierro. Deja de que. Que la expresión esa de. No sé qué va a decir. Pero este mariquito se ha separado. Ay. Yo le he dicho que ha mar. He dicho que sea mariquita. En algún momento. He dicho que sea. Que me gusta porque se ha liberado. Se ha. De qué. Se ha. Homosexualizado. Yo no he dicho que sea maricón, he dicho que sea homosexualizado. Es más, mira, el tema ese del homosexualizamiento, que no existe esa palabra. Bueno, pero me lo he inventado yo, ¿qué pasa? Que es eso, que es muy típico de las mariquitas viejas, que antes se decía, el bisestuano, este es que también no ha salido. Además, a ver, ¿qué más me da a mí? Comerme una buena po que comerme un buen co. Pues si mezclo, pues ahí está la variedad del gusto. A mí me da igual, eso. A mí no, porque yo soy homosexual, homosexual, yo soy maricón. A mí me gusta solamente una cosa. Pero si tú no vas a ser maricón, ni vas a ser homosexual, si tú ni has estudiado ni nada, tú eres un... Ay, te ha salido mal, te ha salido mal. Me ha salido mal el chiste. Es que cuando no se tiene nada, no se tiene nada. Ay, qué lache. Bueno, que lo he dicho, que el muchacho, de que si es verdad, de que la raza gitana, y esto no es por meterme con la raza gitana, porque para mí es, chapo, todos los gitanos. Es como, ahora me pegaría de, porque yo tengo muchos amigos gitanos. Como dicen con los maricones, ¿no? Yo es que tengo muchos amigos gays. No, pero es verdad. De que todos los, la gran mayoría de los gitanos, parece que tienen esa pluma. El deje. El deje de la pluma, pero es por el arte, y por el arte que tienen, ¿listo? Bueno, así que nada, pues pon una maricona en tu vida y así eres una marilientre. ¿Eh? Venga, adiós. Zorra. Uy, mira la cara de... Ella es señora de bien. Ella es señora de bien. Pues compramo unas pelas. Las tienes en el segundo cajón de la mesita de noche. No, 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 no ¡Gracias!